Advertencia, el siguiente video puede contener humor, idiota o absurdo, o sacado de tono, retrasado, o como sea, o sea, el chiste es que tal vez se puede ofender. Ehm, bueno, empecemos. Hace mucho tiempo, en un reino muy lejano, existía un planeta de puras haditas. En ese reino, vivía una hada de pelo rosado, que era la prima de esta Sakura. Entonces, llegó la contingencia ambiental. Y entonces, vimos a la chilindrina, que está pidiéndole a la prima de Sakura, que se lleve el cristal. Y entonces se larga la verga. En eso, ve como, voltea a ver porque está bien tarada. Y entonces, lo están siguiendo, las cosas negras lo están siguiendo. Y entonces, esquiva como tono a pro, pero el cristal se ve que se está rompiendo. Y entonces, otra vez le pegan y la prima de Sakura se va al diablo. Y entonces, ahí vemos a Kirby, que le cae encima algo. Y la Sakura, la prima de Sakura. Oh, y le cayó un vidrio en la cabeza. Por suerte, no se le abrió la cabeza. Vaya, la remunancia. Entonces, está como, ¿en dónde diablo está la prima de Sakura? Entonces, está Kirby de, mira, mírame. Y entonces, avienta los cristales y hacen la fusión. ¡Ja! Y Kirby está brincando porque está bien feliz. Y entonces, le dice que se perdió de su planeta y que tiene que regresar a su casa. Kirby, y como un héroe, le dice que le va a ayudar a conseguir los cristales. Y se largan a la verga. Ahí tenemos a un Wildildi. Que está asustado porque nunca había visto un vidrio que brillaba muchos colores. Entonces, vemos que está Dark Matter ahí también. Y lo está acosando. Y de momento, se espanta el Dark Matter. Digo, se espanta el Wildildi y dice, ¡ah, la verga, no manches! Y van quedando bien felices y bien tranquilos. Como si no hubiera prisa. Entonces, vemos al Wildildi que está siendo poseído. Para convertirse en un... ¡Un Wildildo! Después de una pelea, el Dark Matter se larga a la verga. Y los dos ganan. Y entonces, el Wildildi dice, ¡Yo quiero acompañarlos! ¡Es mi favor! Y entonces, se brinca la barda. Y se larga. Después, estamos aquí en un bosque. Donde, pues, vemos aquí a... Este... A esta pintora. Que creo que es una chica. Aunque parece más un niño. Pero es una chica, según dicen. Y ve un vidrio. Y dice, ¡oh, lo quiero pintar! Pues entonces, en su lienzo, se ve que empieza a salir Dark Matter. Y lo posee también. Aunque parece otra cosa, pero lo posee. Y de pronto chocan y dice, ¡ah, mi pelea estúpida! El Wildildi. Y entonces, ahora, se volvió Darks la pintora. Después de eso, la golpean a la pintora y se le hace el chamuco. Y recorra el sentido. Y dice, ¡oye, tú eres la prima de Sakura! Y después de eso, chocan, la chocan. Y dice, ¡sí, yo quiero acompañarlos! Quiero hacer el retrasado también con ustedes. Y dudan. Y entonces dicen que sí. Y entonces siguen caminando. Y se van al diablo. Después de eso, vemos al Rey Dedede. Que está muy tranquilo. De pronto ve como cae un cristal en su cabeza. Dijo, ¡mata! Dijo la chanda, dice el Rey Dedede. Y entonces dice, Kirby, déjame ver, dame, lo necesito. Y no sé qué tanto. ¡Ah! Y entonces Dark Matter busca a alguien a quien poseer. Dijo, ¡ah, ya vi a quién! Y la cara de Kirby, de ¡oh, my God! Y pronto, ¡oh, my God! Miren qué pasa, no entiendo. ¡Ah, por Dios! El Rey Dedede. ¡Ah! Otra vez. Y pronto, después de la pelea, el Rey Dedede vuelve a la normalidad. Y consiguen los cristales. Y entonces ellos ya se van al diablo. Y el Wildildi invita al Rey Dedede. Pero el Rey Dedede no quiere ir. Y entonces se enoja con él. Y dice que le debe a 20 pasos sucediendo, dirá su secreto. Y ese secreto dice, ¡oh, diablos, mi secreto! Y se va al diablo. Y también los acompaña. Después de eso, deciden irse. Porque el cristal ya está completo aquí. Así que el siguiente planeta es un lugar de piedras. Que no sabemos cómo es que se mantiene en gravedad y se considera un planeta. Sí son un montón de piedras. Pero bueno, sigamos. Y entonces todos van entrando. Y la siguiente aventura comienza... Hacia el finito y más allá. Y una nota importante. Este planeta tiene el jefe con menos creatividad de todo el puto universo. Lo único bueno es que lo retomaron en el planeta Robobot. Y fue más creativa su idea. Y ya se ve más poderoso. Bueno, continuemos. Luego, pues todos están caminando en el desierto. Muy chidori. Pues de repente, vemos que Kirby se murió. Ah no, estaba... Se desmayó. Y entonces ve a sus amigos como comida. Y se desmaya. Los chicos tienen miedo de que se los vaya a tragar. Así que deciden tomar un descanso y comer. Y la chica usa su magia satánica para traer comida a través de la pintura. El rey de Dede está comiendo un pingüino también. Y están felices. Y dibujan una manzana. Y el cristal parece que ya otra vez está reaccionando. Oh por Dios. Miren, ahora es un lugar con pura agüita. Qué lindo. Y ahora van y entran allí. Y Kirby se queda comiendo. Y... No, el pastel. Dice Kirby. Y se larga de la verga también otra vez. Y entonces ahora están... Se decidieron irse a Acapulco a descansar un rato. Parece que está jugando. Porque no tiene prisa. Porque no hay nada importante que hacer ahorita. Porque su planeta le valió... Le valió comino a esta... La prima de Sakura. Y entonces este Kirby decide lanzar una piedra muy lejos. Pero no se da cuenta que viene la ola. Y la avienta. Y se la lleva. Oh no. ¿Qué pasó con Kirby? Pues parece que decidió pelear con el tiburón... Que sale en ese planeta llamado Craco. Y tiene que tener cuidado. Porque si no le van a romper la cara. Tiene que tener cuidado... Cuidado Kirby. Miren, miren, miren. Oh, le va a grabar la plancha. Oh, sí le dio la plancha. Y entonces ¿qué va a hacer Kirby? Oh no. Oh, le esquivó por poco. Y ya se murió. Y se murió. Se murió. Se mamó. Se cepillin. Bueno ya, lo que sea. Se murió el tiburón y ya se larga la verga Kirby. Ya solo le queda nadar. Y nada más. Está subiendo. No sé por qué tiene esa cosa todavía, pero... Yolo. Se la quiere llevar de colección. Se larga. Después de eso, por fin sale de la playa y despierta. Al parecer a sus amigos les valió como hino que se quedara atrás y se sienten y dice... Pero también Kirby se adelante y también se va con ellos a la verga. Ahora están en un volcán. Parece que todos están tranquilos. Y están esperando que el cristal reaccione nada más. Pero el cristal le va la verga y también se espera hasta que el planeta esté a punto de explotar para que se larguen. Y todos empiezan a correr a la verga porque si no se los va a quemar el planeta. Y entran todos. Todos entran. ¡Corre Kirby! ¡Corre! ¡Corre! ¡Oh no! El Waliddy se queda atrás. Y el portal se está este pequeño. ¡Oh! Pero Kirby se dice comer a Waliddy para que se vayan todos juntos a la verga otra vez. Y ahora está sorprendida de que su planeta está destruido. ¿Quién sabe por qué? ¿Les valió? ¿Quién sabe por qué el planeta está destruido? No sé. No tenemos idea. Después de eso le dice que si están listos para la pelea final. Y todos están felices. Aunque el Waliddy duda. Pero Kirby sigue insistiendo. Diciendo que está lista para la pelea. Y entonces dice. ¡Todos listos! ¡Vamos a entrar! Y un momento. ¡Oh! ¡Pobre Kirby! ¡Dos, tres, cuatro! ¡La pisaron! ¡Pobrecita! Bueno, pobre Kirby. Dice. ¡Ay! Pobre. Ojalá que no le quiten vida. Y ya entran al planeta. Y se largan también otra vez a la verga. Y al parecer ya está reaccionando. De nuevo. Y ahora las liberadas. Le sacaron el chamuco al planeta de las chicas subrapoderosas. Porque es un corazón. Y mi perro no se calla. Sigue ladrando porque no sé. Porque YOLO. Y todo. Y sigue ladrando mi perro. ¡Oh! Y Kirby se sorprende y ve que un rayo sale. Y le quema la cola a la hada. Y el Waliddy no alcanza a atrapar a la chica. A Dice. A la Chilindrina. Y se larga. El Dark Matter se junta en toda una colmoción gigante. De caca gigante ahí. Una bola gigante. Y Kirby se sorprende y dice. ¡Oh! Pues voy a llamar a Tencel. Que tengo cobertura en el espacio exterior. Y ahí llega la Star Drop. La estrella que ayuda a Kirby a llegar a cualquier lado. ¡Ah! Y Kirby sale volando otra vez. Y se larga. Y dice. ¡No me dejes atrás! Y dice. ¡Yo es tu idea cero! ¡No se preocupen! ¡Wa! La cara de Kirby. Ya se entra. Y pronto Kirby entra en persona. Que es un lugar lleno de oscuridad. Y decide matar a todos. Así que va corriendo. ¡Corre Kirby! ¡Corre! Y ahora va a Walid y le dice que entra ahí. Ahora vemos que Adeline. Adeline le está dejando una vida extra. Muy bien Adeline. A ver si aguanta. ¡Corre Kirby! ¡Corre! Y parece que ya llegó. Y el DDD la vienta a la verga. ¡Oh! ¡Por Dios! ¿En dónde estoy? ¡Ah! ¡Oh! Y agarra a Kirby. Y con la magia de los videojuegos. Vemos. Vemos que también. Este. Se forma esto. ¡Un momento! ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Ah! ¡Diablos! ¡Qué monstruo! Ah. Bueno. Ya lo mataron. Eso es bueno. Ya murió cero. Y bueno. Continuamos. Y vemos que. Toda la mierda se está juntando. Y se va a explotar. Ah. Pfff. Ok. Y se salen al diablo. Y la pregunta es. ¿Murió realmente Dark Matter? Esto. Está. Por descubrirse. Y bueno. Ahora están celebrando los honores del planeta Rip Star. Y ahora. Todo está viendo que tienen una. Un medallita de. El cristal. Y les agradece por su ayuda. Y entonces le besan. La prima de Sakura besa a Kirby. Y Kirby. Pues se desmaya. Porque se enamoró. Y en un momento. ¡A la verga! ¡Se cayó! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A la verga!